¡No me lo he seguido! ¡No me lo he seguido! ¡No me lo 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 seguido! ¡No te lo seguido! ¡No me lo seguido! ¡No me lo seguido! No miran si a tu pasada La mano a tu amor Para que cante mis penas Quiero morir en tu amor Porque esa muerte soy buena Y es hoy tu vida Con tanta restricción Solo lo que hace falta un amor En vida De mi corazón Gracias Señor Buenas noches